¡Claro que sí, con mucho cariño para todos ustedes! Me invito a bailar un hombre, yo acepté bailar gozosa, pero en una vuelvecita, me propuso una cosita. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, eran de pocas palabras, pero muy exigentes. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, eran de pocas palabras, pero muy exigentes. Entre mi falda y su pantalón, entre mi falda y su pantalón, la cumbia canta su canción. Entre mi falda y su pantalón, entre mi falda y su pantalón, la cumbia canta su canción. Tumba y topa acá, tumba y topa allá, tumba y topa allá, tumba y topa allá, que se entra a una proposición. Tumba y topa acá, tumba y topa allá, tumba y topa allá, tumba y topa allá, que del coro da proposición. Negrita déjate ver, de la cabeza a los pies. Me grita déjate ver, de la cabeza a los pies. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez. Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer. Anoche soñé contigo, y no lo vas a creer. Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar. Soñé que tú me querías, y no lo puedo negar. ¡Sabor! Bailando te conocí, y me dijiste que sí. Bailando te conocí, y me dijiste que sí. A donde tú vayas te olvidarás, todo lo que hicimos recordarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. Aunque tú me digas que ya te vas, yo sé que mañana regresarás. ¡Gracias!